Bienvenido a esta meditación para relajarte y disfrutar de la vida. Siéntate o recuéstate en una posición cómoda y cierra suavemente tus ojos. Vamos a comenzar. Inhala por la nariz, llenando tus púlmonos de aire fresco. Siente como tu pecho se expande y luego exhala lentamente por la boca, liberando cualquier tensión que puedas tener. Repite esto dos veces. Ahora, lleva tu atención a tus pies. Inhala y mientras lo haces, imagina que el aire fresco fluye hacia tus pies, relajándolos. Exhala lentamente y libera cualquier tensión en tus pies. Continúa este proceso de inhalar y exhalar, moviendo tu atención gradualmente hacia arriba, relajando cada parte de tu cuerpo, como tus piernas, caderas, abdomen y brazos. Siente como se disipa cualquier tensión a medida que avanzas. Inhala y exhala. Ahora que todo tu cuerpo está relajado, Inhala profundamente y siente como el aire fresco llena tus pulmones. Imagina que estás inhalando energía positiva y vitalidad. Mantén esta respiración mientras te das cuenta de que el presente es el único momento que tienes. Disfruta de la sensación de estar completamente vivo y presente en este momento. A medida que exhalas lentamente, piensa en todas las cosas por las que estás agradecido en tu vida. Puede ser la compañía de tus seres queridos, la belleza de la naturaleza, o cualquier otra cosa que te haga sentir agradecido. Siente esa gratitud en tu corazón mientras exhalas. Continúa respirando de esta manera, centrándote en la gratitud y la paz que sientes. Continúa respirando de esta manera, en la gratitud y la paz que sientes. Si eres listo, abre suavemente los ojos. Espero que esta meditación haya ayudado a relajarte y a recordar la importancia de disfrutar la vida. Lleva esta sensación de calma y gratitud contigo a lo largo de tu día. Que tengas un día maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!